La resolución de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN sobre Ucrania es solo una enumeración de mitos, genera desconcierto y crea obstáculos para la solución de la crisis, ha declarado la Cancillería rusa. La resolución de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN sobre la soberanía y la democracia en Ucrania, adoptada el 24 de noviembre en La Haya, es una muestra del género epistolar que genera desconcierto, ha anunciado el portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Aleksandr Lukásevich. Es indudable la vista cortoplacista de tal enfoque y no genera más que desconcierto, sostiene. Asimismo, añade que el documento carga sobre Rusia toda la responsabilidad por la situación en Ucrania, al tiempo que sigue ignorando los constantes esfuerzos de nuestro país por la solución pacífica de la crisis de Ucrania.